7 con 30 minutos, la desacta del estado y pronóstico del tiempo y claro que es sumamente importante estar atentos a la información por todos los cambios y por estas fechas mexicanas, mucho que celebrar, celebre con orgullo por supuesto el ser mexicano y durante esta noche en la cena mexicana, en el grito de independencia, a donde sea que vaya a considerar lo que nos brinda la atmósfera, el ambiente caluroso ayer dominó, incluso durante esta tarde también vamos a sentir mucho bochorno, pero aquí la novedad atmosférica, lo más importante definitivamente lo que pedíamos a gritos, ahora sí, ya llegó la precipitación o está por llegar, inestabilidad a lo largo de este día, también para el próximo sábado, para el próximo domingo, eso sí, hay que estar bien preparados al momento de hacer estos planes, cúbrase bien, cárguese paraguas, ¿por qué no? Y es que es importante tomar en cuenta la precipitación y que estará incrementando en frecuencia y duración durante estos días, durante este fin de semana, también es importante destacar que ese es un temporal lluvioso corto, no son muchas jornadas, ojalá que así fuera, solamente lo más relevante es durante este fin de semana, y bueno, ante este panorama, ante la llegada de este sistema frontal, hay que estar listos y también circular por avenidas principales que sean seguras por esto de los encharcamientos, también este pronóstico de precipitación, o bien las áreas de inestabilidad, se concentran en algunos sectores como Tamaulipas y así a Coahuila, en el estado, esperamos que la lluvia, la más relevante, incluso la más fuerte, sea especialmente en puntos como Linares, ojalá que eso también por supuesto se vea reflejado en las presas, en los escurrimientos, y le estaremos dando seguimiento próximos días, cuando ya tengamos estos porcentajes actualizados, los acumulados potenciales de lluvias de jueves para lunes, también por supuesto, son importantes, importante destacarlos, especialmente de sábado para este próximo domingo, y atención, a lo largo de esta jornada, en este 15 de septiembre, la temperatura máxima alcanza 37 grados, todavía una jornada de tiempo caluros, obviamente, mucho bochorno, mucha humedad, pero de esta tarde, con el potencial de algunas precipitaciones, hablamos de chubascos en el área, no se descarta esta precipitación, o bien, ya durante la noche, que esta probabilidad de lluvia esté en vigencia hasta un 70%, el cielo mayormente nublado, chubasco, tormenta eléctrica, también el viento, 24 grados la temperatura, va a dar un bajón, el valor, al concluir esta jornada, el ambiente va a ser templado o hasta fresco, vamos a sentir una diferencia abismal, de meses, de semanas anteriores, a lo que estaremos experimentando estos días, prepárese, insistimos, porque esta lluvia, también puede dominar, durante la madrugada de este próximo sábado, y también, pues, las tormentas eléctricas de esta noche, tienen algunas características, está inestabilidad, la lluvia, la actividad eléctrica, y hasta el viento, fuerte factores, a considerar para estas jornadas, el sábado, mañana, mayormente nublado, tormenta eléctrica, mínima de 23, máxima de 33, observamos, el descenso en la temperatura, también para este próximo domingo, 22, deliciosos grados, muy temprano, aproveche esto, o más bien, disfrútelo, también para este próximo domingo, por la tarde, 27 grados, mayormente nublado, y tormenta eléctrica, la probabilidad, hasta un 60%, el lunes, ya va disminuyendo, la probabilidad de precipitación, ya solamente tendremos algunos chubascos aislados, mínima de 21, y la máxima alcanzará 29 grados, el martes y el miércoles, pues, nos encontramos con la realidad, otra vez, con altas temperaturas, 33, 35 grados, un cielo soleado, a parcialmente soleado, a considerar todos los cambios, a estar bien preparados, y también, por supuesto, a disfrutar, que por fin baja la temperatura y la precipitación, que tanto sigue haciendo falta, estará latente. Hasta aquí el reporte del tiempo, buenos días.